y así bueno, digo, son buenos medicamentos es que son caros son caros, son buenos porque tienen mucha seguridad no producen y bueno, y bajan la hemoglobina el problema es que no la bajan tanto, como un punto 100% y ya Entonces un inhibidor de SGLT2 lo que hace es lo baja de peso, le baja la presión y además es un poco más potente que un inhibidor de SGLT4. ¿En la posibilidad de este tipo de tratamientos también dan una sensibilidad? No, 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 de hecho yo creo que lo bueno justamente del medicamento es que no dependemos tanto del apego a la dieta del paciente, porque si hay medicamentos que disminuyen el apetito, como los analógicos de SGLT1, por ejemplo, que viven en el basamento básico y esto hace que, el problema es que son inyectados y se ha visto que solo un 20-30% baja de peso, porque justamente igual los pacientes se tienen que apegar a la dieta. Aquí el mecanismo es completamente distinto, o sea, simplemente el cuerpo tira glucosa y pues tira calorías, entonces sí, ahí sí no hay un efecto, digamos, de saciedad. O sea, es como, también es un interés. Pierden peso por la dieta que llevan. Ya, eso sí, yo creo que sí es importante de todas formas decirle a los pacientes que siempre hay una dieta. Siempre es importante, el paciente que no lleva dieta nunca se va a controlar, porque se vuelve luego el círculo vicioso, le ponemos un incongruciante, un batito está medio controlado, pero siguen estando gorditos, o le ponemos insulina, entonces empieza la salud de peso, más resistencia, otro medicamento, más dosis. Entonces, si no llevan la dieta, sí, 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 siempre hay que… O sea, todos estos, por ejemplo, estos estudios siempre fueron sobre dieta y ejercicio y, este, no, no sé si hay que… O hay bipolar. Sí, 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 sí. Y bueno, este es un estudio que de hecho hizo el, no sé si el doctor Lavalle es un doctor en Monterrey. Bueno, es un, en realidad es un estudio muy específico internacional, o sea, sí, en varios países, pero él fue como el investigador principal y, digo, me gusta porque finalmente sí se incluyeron también pacientes mexicanos. Y lo que se hizo fue comparar, este, durante 52 semanas, la CO contra citalitina 100, canaglipocina 100 y contra canaglipocina 300. Y después de las 26 semanas, como no se podía dejar, no era ético, dejar más de 26 semanas a pacientes sin tratamiento, se le dio también citalitina al ayuntos del paseo para dar ese inicio. Sí, en general, el promedio de datos de 55 y, como podemos ver, también se incluyeron a latinos, a hispanos. Algo bien importante aquí, y de hecho de estos estudios, que yo también les recomiendo también siempre observar cuando vean algún estudio, es, ¿de dónde parte la disminución de la hemoglobina glicosilada? Aquí podemos ver que la hemoglobina glicosilada, el promedio de los pacientes está en 7.9. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy difícil bajar un paciente con 8 de hemoglobina a un paciente que va derrubando o que llega con 10 de hemoglobina y que está medio, está controlado, y les da uno un medicamento. Ahí seguramente, o sea, con lo que uno le dejo, lo que van a hacer son las disminuciones de 1, 2, a veces hasta más por centavo. Y aquí se tomaron justamente este tipo de pacientes para probar que realmente el medicamento está funcionando, o sea, que disminuyan de 8 a 7. Y lo que se observó es que, bueno, citagliptina contra canaliocina 100 fue similar en cuanto a este, eficacia, y canaliocina 300 sí fue superior a citagliptina, que disminuyó un menos punto 88 por ciento es el paciente. De hecho, en los estudios contra placebo, canaliocina llegó ya, ya en lo que se publicó, llegó a disminuir a citagliptina, lo que es como 1.2 por ciento, lo cual es bastante, ¿no?, para un medicamento de protecimiento. Pero ahí no compararon la citagliptina en dosis más alta con la comparada con la con la invocana de 300. De hecho sí, o sea, aquí se comparó citagliptina contra de 100, que es la dosis máxima, contra canaliocina 100, que es la mínima, y contra canaliocina 300. Este es canaliocina 300. Y lo que se hace son estudios que sean de similitud, o sea, primero lo que, ahora es que los que se dedican a la medicación y todo esto, es ver que el medicamento sea igual de potente que el que está en el mercado. O sea, primero hay que ver que realmente funciona. Entonces, fue similar en cuanto a la sustancia, y después se vio que además canaliocina, la dosis máxima que es de 300, fue superior en cuanto a potencia que es citagliptina 100. De hecho, la dosis sugerida de canaliocina, si le van a dejar a algún paciente así que esté empezando, es de 300. O sea, no hay necesidad de empezar con 100 para ver si lo toman. O sea, si ya se va a empezar, que sea con la dosis de 300. Ahora, los pacientes que yo sí sugiero iniciar con 100 serían, por ejemplo, pacientes ya más mayores, justamente que están con diuréticos, entonces, porque sí puede, sí aumenta la contención autostática, dependiendo de la dosis. Ahí sí, yo sí empezaría con una dosis más pequeña de 100, porque los beneficios, la verdad, lo mejor se han visto es con la dosis de 300. Y realmente los riesgos que son, por ejemplo, hipoglucemia, o sea, son muy bajos. Entonces, es mejor de una vez iniciar con una dosis alta. O sea, no hay necesidad, por ejemplo, como los pacientes luego cuando terminan que les iniciamos una dosis pequeña, a ver si no tienen que prestar. O sea, aquí sí es, o hasta los mismos que, bueno, no sé, creo que no son tanto la cita prolifina, pero también, o sea, uno le inicia la dosis de 100 desde un inicio, porque entonces son bajos los efectos adversos. Entonces, aquí lo recomendable es iniciar ya desde la primera dosis, este, 300. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo, cómo, sí hubo diferencias significativas al comparar lo que es citalitina contra la camionilocina 300 en la reducción de la hemoglobina de glucosidad. Y, este, también se vio que reducía más la glucosa plasmática en ayuno, más, como ven, es un poco más potente que la medicosina 300. Al igual, yo creo que es algo muy importante, o sea, también la reducción de peso, ¿no? Esto sí es, o sea, evidente. Por ejemplo, citalitina, o sea, un inhibidor de DPP4, pues fue el mínimo lo que realmente bajaron de peso, es menos 1.3% contra 3.8% con carácter 100 y menos 4.2% con carácter 300. Y lo importante, creo que aquí esta gráfica, o sea, se ve muy bien, es que mantiene. O sea, la reducción de peso, la mayor reducción es a las 26 semanas y después, o sea, se mantiene, ¿no? Y luego eso es un problema, la verdad, porque yo podría decir, ay, bueno, este, ¿no? Los bajo, pero después al mes nos sube, ¿no? Nos pasa todo, ¿no? Empezamos una dieta y ya una semana bien y al siguiente mes es el cumpleaños. Entonces aquí, de hecho, se mantuvo esta pérdida de peso. Y la vida media es, ¿de cuánto? De 24 horas. O sea, es, no hace pico. No, no, para nada. Sí, no. Porque, por ejemplo, si se llevara a cabo un monitoreo del paciente con glucómetro, se da en la mañana y hacer la pre, post, el desayuno, comida y cena, ¿cómo las mantiene? Bien, o sea, digo, es que eso también depende del paciente y de... Bueno, que esté apegado pues eso. Sí, 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 pero es estable, mantiene, este, de hecho, si quiere, doctor, o sea, yo le puedo mandar, este, de unos casos que nosotros hicimos con un doctor en el Estado de México, que les puso, de hecho, un monitor continuo a sus pacientes. Está muy interesante de ver, pues, las gráficas. Sí, ve que hay como, ve como las bombas de insulina, hay monitores de glucosa, y este, y él se las puso para justamente, para ver cómo, o sea, aparte, independientemente de lo que ha presentado, este, que quiso ver cómo se estaban comportando sus pacientes, se los fue bastante bien. Y de hecho, o sea, lo que tiene este, justamente, que la insulina es un poco más potente que el resto de la familia de medicamentos como este, porque no es 100% selectivo al este, SGLT2. Entonces, lo que se ha visto, y es, por otros estudios también, es que actúan en el SGLT1 a nivel intestinal. ¿Y qué sucede? Que cuando uno come, está inhibida un poco la absorción de glucosa, muy lejos, a tal grado que, o sea, realmente no, los pacientes no tienen ningún efecto, ni lo notan. Pero lo que sí se ha visto, es que disminuyen la glucosa post-pandial. Entonces, es un efecto también, y también por eso se cree que esta molécula en especial es un poco más potente que el resto, porque, o sea, hay moléculas muy, muy selectivas, que nada más sirven exclusivamente del SGLT2, y está, tiene un efecto también muy breve sobre el SGLT1, lo que nos ayuda a que es un poco más potente. ¿Se podría usar en el prediabético? No, miren, la verdad, no hay, este, no hay estudios de seguridad sobre pacientes con prediabetes. Entonces, sí, no es algo que está a prueba. ¿Por esa acción de inhibir, este, la absorción de prediabetes? Sí. ¿Cómo se puede usar en el prediabetes? Pues, miren, como no hay, o sea, yo no, 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 no está indicado tal cual como prediabetes, o sea, ahora sí que el prediabético es, pero lo que está probado es la amenaza. Doctor, si me preguntas, yo en mi consulta lo utilicé en una paciente muy gordita que tenía, o sea, que estaba muy, muy, tenía un hemoglobina glucosilada de 6.4 y una glucosa de 114, y era eso, ya la cirugía bariátrica, y dije, bueno, pues, O sea, como que, pero la verdad, o sea, no está tan mal indicado, o sea, tiene, bueno, voy a intentar hacer lo que sea con tal de ayudarla, porque ya está como muy desesperada, tiene tantas, o sea, ya tiene momopatía, ya tiene muchísimas cosas, pero la verdad es que no está bien indicado, o sea, indicado no está. Gracias. 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 Gracias.